¿Deberíamos de tener la clase para tomarnos una siesta? Poneos firmes, capullos, ¿dónde está vuestra dignidad? Los de primer año están perdiendo el tiempo porque vosotros estáis perdiendo el tiempo. Kanji Tatsumi es un ejemplo perfecto. Ese vago niñato siempre está asaltándose las clases. Entonces, le expulsaría de la escuela si fuera su tutor. Puede que no penséis que no es nada de vuestra incumbencia, pero lo es. Podríais ser expulsados todos igual de fácilmente. Causar problemas y os ganaréis un ticket de un solo... Un ticket sin retorno fuera de este sitio. Será mejor que tengáis eso en cuenta. Las clases de este tío son las mejores. Son clases sobre la vida. No sobre lo que quiera ser, que se supone que tiene que... ¿De qué es nuestro profesor? Sé que es el tutor, pero tendrá alguna clase. Oh, Anime-kun. Si tienes tiempo, ¿te gustaría acompañarme de camino a casa? Me haría feliz si pensaras sobre ello. Ya nos veremos más tarde. Puedo quedar con Yukiko. Eso es bueno saberlo. Y... Yosuke. Viene por ahí también. Puedo quedar con Yosuke. Ey, ¿qué pasa? Si tienes algo de tiempo libre después de clase, vamos a comer algo. Tal vez puedas quedar con Yosuke después de clase. Así que al váter. Y con Chie otra vez. Wow. Sube los niveles muy rápido esto. Wow, ¿qué vas a hacer? Si tienes algo de tiempo libre después de clase, quieres quedar conmigo. Piénsalo, ¿vale? Tal vez puedas quedar con Chie después de clase. ¿Tenemos alguien más? No, gracias. Vale, opciones. Los tres... El trío Calavera. Las clases han terminado por hoy. Tienes que esperar a Kanji. También tienes el trabajo a tiempo parcial. Podemos cuidar chiquillos. Quedar con cualquiera del equipo. Y vamos a ver quién más. Y porque estoy descartando la opción de estudiar. Y con la frente. Y el baño. O trabajar. No has terminado el libro. Tal vez deberías leerlo cuando vuelvas a casa. Hay algo. Te has encontrado con el váter. Es un ungüento. Que creo que curaba estados alterados o algo así. Frente. ¿Cómo de frente estamos? Uy, práctica. Vas a venir. También va a subir de nivel. Venga. Subir de nivel todo el mundo. Festival del humor. Yukiko. O cualquiera de los otros. Ayer quedé con María. Así que creo que hoy no está disponible. La frente también sube expresión. Eso es verdad. ¿Se pueden ver las notas de los compañeros? Qué buena pregunta. Yukiko, no mires. Hay muchos papeles puestos en el este. ¿A cuál quieres mirar? No. Solo puedo mirar mis notas. Los resultados de los exámenes están puestos. Estás en el top 10. Solo puedo mirar mis notas. No las de los demás. Lo cual es una cosa que han quitado del 3 y es una lástima. Hay que ver lo mal que lo han hecho el resto. O lo bien. Pero sobre todo lo mal. Burlarse de ellos. Drama o Yukiko o Chie o Yosuke o puede que alguien más. Que más vaya. O trabajar. Yukiko para el rango 3. Yukiko creo que está en el rango 0. Yukiko acaba de subir el rango 1 me parece. Va a subir al 2. Me parece. Puedo mirarlo. No he quedado con ella todavía nunca. Yukiko está en rango 1. Igual que Dojima. Pero Dojima soy tontico. Y no puedo hablar. El zorro al 2. Que puede subir al 3. El zorro es otra opción. Por cierto se me olvida. Drama o Yukiko. O Adachi a lo mejor está por ahí. Quién sabe. 1, 2 y 3. Drama. Drama. A por la frente. ¿Cómo está tu frente? Ey. Anime-kun. Hay prácticas. ¿Hoy vas a venir? No, ¿por qué no? Está bien. Hagamos lo mejor que podamos. Yumi parece feliz. Nunca me acuerdo de su nombre. Es la frente que me refleja el sol y me confunde. Me desorienta. La clase de interpretación o de teatro o de drama o lo que quieran llamarlo. Has participado en ejercicios de expresión. Has practicado expresar una variedad de emociones. Tu expresión ha aumentado. Elocuente, mira. Ahora puedo quedar con Dojima. Estupendo. Tu expresión ha cambiado de dura a elocuente. Ey. Oh, sí, Anime-kun. ¿Has oído que el club de drama va a estar en la convención de la escuela? No sé qué coño es eso. Voy a tener el papel principal este año. ¿Puedes ayudarme con mi parte más tarde? Sí, no, ¿por qué no? Ey. Yumi, tu madre se ha desmayado. Ha habido una llamada del hospital. Oh, eh. ¿Qué debería hacer? Todavía estamos... Date prisa a verla. ¿Quieres que vaya contigo? Date prisa y vayas a verla. Oh, ¿quieres que vaya contigo? Podemos interpretar por el camino. Si así es como lo llamáis ahora. Date prisa a verla. ¿Quieres que vaya contigo? Ah, voy contigo, venga. Ah, no, está bien. Eh, ya voy. Yumi, salió corriendo de la habitación. ¿El hospital? Me pregunto qué habrá pasado. Creo que estamos todos demasiado preocupados para practicar más tiempo. Dejémoslo por hoy. Yumi ha ido al hospital. Decides ir a ver. El hospital municipal de Inaba. En los pasillos. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está él haciendo aquí? Lo siento, ya me voy. Eh, ¿por qué estás con él? He llegado después. ¿No te has desmayado? Me has mentido. No me puedo creer esto. Dime qué está pasando. Yumi. El que se desmayó fue él, no yo. Eh, sabía que no vendrías si te digo eso. Ah, sí, te he mentido. Pero quería que lo vieras. Mamá, ¿por qué crees que quiero tener nada que ver con ese hombre? No. Sé que has sufrido mucho. Me siento responsable por lo que ha ocurrido también. Pero, ¿sabes? Esta fue su última petición. No le queda mucho tiempo. Por eso es por lo que quería verte. ¿Y qué? No me importa si vive o muere. Es un completo extraño. No es mi padre. Yo puedo ser tu nuevo padre si quieres, señora. Mamá, tú y yo nos abandonó a ambas. ¿Y ahora qué? Ahora que está en su lecho de muerte, espera que le perdonemos. No me digas esa mierda. Me he decidido. Voy a estar a su lado hasta que se muera. Dejarle morir solo sería demasiado cruel. ¿Eres estúpida? No, no vas a hacer esto. Yumi lo siento, pero es lo que quiero hacer. Entonces adelante no es problema mío. Drama. Esto sí que es drama. Después de todo, ya he sido abandonada antes. Yo no he sido. ¿Cuándo has llegado aquí? ¿Has estado escuchando? Sí, lo he oído. ¿De qué estabais hablando? Hay que ser tontico también. Sí, lo he oído. ¿O de qué estabais hablando? ¿Queríais drama tomar dos tazas? El padre que les abandonó quiere verlas antes de morirse y eso. Sí, lo he oído. Tú. Escuchando conversaciones privadas. Eres un auténtico... Psicópata. Pero bueno, eres un... Eres un cabrón. Yumi parece que no sabe qué decir. Que conste que no es la primera vez. Me gusta escuchar las conversaciones privadas de toda la gente. Me encanta muchísimo. Me encanta. Pero bueno. Mamá no se desmayó. Cuando... Soy el único de tus compañeros que ha venido. ¿Te das cuenta, por cierto? El resto son un poco más cabrones que yo. Cuando llegué al hospital resultó que la persona que estaba en cama era el hombre que solía ser mi padre. Abandonó. Nos abandonó a mi madre y a mí. Alrededor de 10 años. Hace 10 años. Encontró a otra mujer. Ese... Sucio... Vago. Y no puedo creer que volviera arrastrándose a su hija porque se está muriendo. Sí, después de que nos... Echara después de que nos sacara de su vida por esa... Zorra. Mira que hay que ser... Sinvergüenza. Esto apesta. No... Le había olvidado después de todo este tiempo. Su nombre, su cara, su propia existencia. Le había bloqueado. Incluso peor. Mamá va a quedarse con él hasta que... Se muera. Hasta que... Estire la pata. Está siendo estúpida. Como de... Joder. ¿Cómo de confiada puedes llegar a ser? Él le dejó a ella. ¿Lo entiendes? Ahora es un... Desecho de otra mujer que... Le echó cuando se enfermó. Ambos son patéticos. Sí, ingenua, vamos. Yumi está temblando de furia. Confortarla o no decir nada. Reconfortarla o no decir nada. Reconfortarla o no decir nada. Calla. ¿Qué sabes sobre mí? Yumi aparta la vista. Lo siento. Lo siento. Ya me he calmado. ¿Qué estás haciendo aquí siquiera? Todo esto tiene que ser... Súper gracioso de ver, ¿verdad? Ya lo creo. En una pequeña forma, siente que has sido capaz de reconfortar a Yumi. Parece que tu relación con Yumi ha aumentado ligeramente. ¿Cuánto nivel 3? Estupendo. Drama, casco porro. Y ahora ir a las clases de drama se va a volver muchísimo más incómodo, efectivamente. Ya llegaba a nivel 3 tu persona del sol y eso. Estupendo. Me voy a casa. Vamos juntos. Bien. Te has ido a casa con Yumi. Parece que estaba súper deprimida al máximo. Bienvenido a casa. Bien, hoy podemos salir por lo menos. Oye, Nanako. Nivel. ¿Qué tal? Nanako parece que no está haciendo nada. Bla, bla, bla. La relación con Nanako puede volverse mejor pronto. ¿Cómo van las verduras? Cuatro días. No importa por ahora. Tenemos tiempo para las verduras. Cuando quede un día sería bueno ir a las verduras para que me den más. Más verduras por el mismo dinero. Y también... Vaya por Dios, qué dilema. Nanako o la nevera. ¿Qué es más importante? Una pequeña rebanada como de jamón está solitaria encima de un plato de papel. Algo sobre ello te resulta sospechoso. La dejas sola. Ay, ¿no puedo comérmela? Necesitaré más coraje. Vale, nada. No tendré suficiente coraje para comerme jamón que por algún motivo está puesto ahí de forma misteriosa. Así que la nevera no podemos. Nanako. Salir para afuera a ver si hay alguien. Voy a... Ay, mierda. Se me olvida todos estos días coger bichos con el chiquillo este. De hecho es lunes. Más importante que todo lo demás. Vamos a coger los refrescos. Hola, Dojima. O sea, Dojima, perdón. ¿Cómo te llames? Adachi. Estás perdiendo el tiempo. Me parece muy bien. Yo tengo cosas importantes que haces, sin embargo, que es coger todos los refrescos que pueda. Refrescos que el lunes, maldita sea. Como alguna semana me quedé sin comprar refrescos, me muero. Literalmente. Sin SP no hay mazmorras. Bien, más refrescos. Y ya está. Por ahora mismo... Ah, mira, también está Kou. Pero Kou va a subir. Así que que te den Kou. Del club de deportes. Hace mucho que no vamos al club de deportes, por cierto. Y... Doctor Salneo. Sí, estos son todos iguales. No sé en qué estoy pensando. No he ganado nada. Nada. Solamente voy a ganar una vez a esto, ¿eh? Nope. Nope. Una última oportunidad. Vamos... Ruleta. Nope. Vaya. Qué mal día. Por cierto, al zorro no se le puede entregar las misiones por la noche. O sea que si yo vengo aquí, el zorro no está. Si yo intento rezar aquí... Ah, no está la mujer inquietante esta vez. Qué raro. Parece que el zorro no está... Aunque a la vez... Quería rezar. ¿Por qué no? ¿Qué me dices? Espíritus del infierno. Te preguntas cómo estará el viejo... Pescador. Entonces, opciones. Ya está, ¿no? No tengo más opciones. Tengo a Nanako. Tengo estudiar... Bueno, estudiar. Trabajar. Puedo ir a Aya, pero Aya cuesta dinero. El zorro está asobándola. Y a Dachi no se puede subir por las noches que yo sepa. Oye, a Dachi, me han dicho que puedo subir el enlace social por la noche. Es mentira, ¿verdad? Oye, me dice lo mismo que la otra vez. Yo creo que estáis todos locos. Nanako. O sea. Lo que sí que podría... Ah, no. Por la noche no puedo tampoco subir el enlace social con la caja de las relaciones. Pues ya está. ¿Sí? Nanako, habéis dicho, ¿verdad? Pues Nanako. Ya que tienes la principality, eso es bueno y todas esas cosas. ¡Bien! Nanako parece feliz. Nanako está andando... Sin descanso. Para arriba y para abajo. Papá llega tarde otra vez hoy. Hola, residencia Dojima. ¡Papá! Ah, ¿en serio? Ah, ok, ok, lo entiendo. Papá va a venir a casa ahora. Tengo que preparar la cena. Ah, bien. ¿Podemos utilizar el cacho de jamón ese raro que hay? ¿Puede que es venenoso? Como sugerencia. Ah, no, no nos queda... Eh... Joder, esto es... La... Está rayada, las... Joder. No me acuerdo del nombre, pero vamos, sí, es... Es como un condimento. Nada, cuando se me bloquea una palabra, ahí se queda. Luego la miráis, pero vamos. Papá estará... No estará contento por ello. Vamos a comprar. Iré a comprar algo. Iré a comprar un poco. Vayamos juntos a comprar... O... Vivirá. Rábano rayado. Sí, son las estas que son así... Que son como circulares pequeñicas, así verdes. Es rábano rayado. Eh... Vamos a comprar un poco. O sea, voy a comprar, vamos a comprar o sobrevivirá. Que eso creo que en Japón lo ponen mucho, ¿no? El este rayado, así como en esto. Pero bueno. Eh... Vamos a comprar juntos. ¿En serio? Gracias, hermano mayor. Nada que os parece realmente feliz. Vamos a yuner. Eh... Vamos a comprar juntos. Nanako parece feliz. Sientes que el afecto de Nanako por ti ha crecido y tu relación y todo eso al máximo. Nivel 3. Estupendo. Estamos abonados al nivel 3. La... Relación con Nanako ha crecido. La arcana de la justicia y eso es lo de siempre. Vamos, hermano mayor. Venga. Fuiste a Yunez con Nanako. Un poco más tarde en casa. He vuelto. Bienvenido a casa, papá. ¿Dónde habéis ido a estas horas de la noche? No te he dicho que no salierais tan tarde. Pero ibas a venir a casa, así que yo... No importa cuál era el motivo. Las reglas son las reglas. Me lo prometiste, ¿recuerdas? Nanako parece triste. Eh... Lo siento. Escúchala. O no es culpa de Nanako. Yo la saqué por ahí. Porque me dijo que quería fumar droga en el parque. Así que dije, vamos para allá. Tu padre no se va a enterar. Y todo eso. Lo siento. Escuchar... Escúchala. ¿O no es culpa de Nanako? Me preguntó lo que era el crack. Y yo le dije que la mejor forma de que lo supiera es probando y no contando. Así que la llevé a un callejón oscuro por ahí. No es culpa de Nanako. No tiene suficiente coraje. Mira qué raro. Nanako parece triste. Lo siento. O escúchala. Coraje. Es la clave. Lo siento o escúchala. El coraje siempre. Siempre el coraje. Va a hacer falta coraje. ¿Cómo en coño puedo subirlo? Escúchala. No tiene suficiente expresión. Ah. Lo siento. Respuesta genérica. ¿Por qué te estás disculpando? Tú no has hecho nada malo. Te he sacado por ahí por la noche. Yo no hice nada. Nanako está lista para llorar. Necesitamos estadísticas. Urgente. Papá es estúpido. Estúpido, estúpido. Ya lo hemos liado. Nanako, ¿cómo te atreves a llamar a tu padre estúpido? Le explicas a Dojima por qué fuiste con Nanako a Yunés. Eso podríamos haberlo hecho antes. Cebolleta picada o lo que mierda fuera. Es eso cierto. Pero aún así no puedo permitir que los críos estén andando a esas horas de la noche. ¿Sabéis lo peligroso que ha sido que están las cosas últimamente? No deberíais estar por ahí deambulando por la noche. Tú tampoco deberías estar deambulando por la noche. Tampoco. Dojima te ha gritado también. Decides volver a tu cuarto. Estupendo. Y esta es la escena famosa. Y nadie cenó nada esta noche. Y nadie cenó nada esta noche.